Ahora resolveremos la pregunta 3 del proyecto 1 Pregunta 3 Seleccione el nombre de rango clientes Y desplácese a él Muy bien, a ver En este caso vamos a poder encontrar dentro de las preguntas De certificación Nombres de rangos que se han construido O que ya están creados O nombres de tablas Entonces, en algunas preguntas van a poder mencionar Que nosotros debemos dirigirnos O borrar el contenido O convertir ese rango Si es una tabla, convertirlo de repente a un rango Entonces, para eso debemos saber ubicarnos También diferenciar lo que es un nombre de rango O lo que es un nombre de una tabla Muy bien, entonces vamos a dar solución a la pregunta número 3 Muy bien, nos podemos ubicar en cualquier hoja Del proyecto ¿La idea cuál es? Por dirigirnos a la ubicación Puedo hacerlo de distintas maneras Una, nosotros nos podemos ubicar acá en el cuadro de nombre Que sería la forma más fácil Hacemos un clic Desplegamos Y nos muestra acá una lista de opciones Entonces, ¿qué nos menciona? Que debemos seleccionar Un rango llamado clientes Hacemos un clic Y nos lleva a esta ubicación Solamente dicen esta pregunta Solamente que la seleccionemos En otras preguntas, como les comentaba Es posible que nos mencionen Que se borre la información Pero simplemente hagamos caso A lo que menciona la pregunta Y con eso terminamos la tarea ¿Sí? O damos solución a la pregunta número 3 ¡Gracias!